Muy bien, estamos en la sección del día domingo, en este día la lección nos presenta lo que son los préstamos y los gastos. Bueno, entendemos ya lo que es un préstamo, es dinero que nos dan para utilizarlo pero que todavía no lo hemos ganado. En el caso de los gastos, existen gastos que se conocen como que son los gastos fijos. Por ejemplo, usted tiene que pagar la casa, si ya sea que la está pagando, la compró o está alquilando o rentando, si tiene que pagar agua, luz, si tiene que pagar comida, si tiene que pagar los servicios. Estos son gastos fijos y algunas veces estos gastos son variables. O sea, hay gastos que son variables porque no siempre los gasta. Por ejemplo, si un día se le antoja ir a comer a un restaurante, aparte de la comida que come en casa, ese es un gasto que puede eliminarlo. O por ejemplo, ir al cine, ir de paseo, andar por allí, tal vez en los salones o tiendas, comprando cosas que tal vez no necesita. Estos son gastos que pueden ser necesarios algunos de ellos, como la vivienda, la comida, el agua, la luz, son gastos que son necesarios. Pero hay gastos que no son necesarios. Pero aquí también incluye también los préstamos y este es el tema que nos ocupa en esta semana. Dice el profeta Eliseo, estaban construyendo la escuela de los profetas y el profeta Eliseo había prestado una hacha. Dice que estaba a la orilla del río Jordán cortando árboles para construir la construcción, valga la redundancia, donde estarían viviendo los profetas. Pero mientras cortaban un árbol, el hacha que estaba cortando el árbol se fue hasta el río y se hundió. El problema es que el hacha era prestada. Y como el hacha era prestada, dijo, ay señor mío, era prestada. O sea, ahora tenía un problema. El problema no era que el hacha era prestada. El problema es que al prestar el hacha, el pedir prestado significa usar con permiso a lo que pertenece a otro. Este permiso conlleva un riesgo y una responsabilidad. Ahora, el dinero prestado no es distinto del hacha prestada, excepto que puede haber consecuencias más graves si se lo utiliza mal. Por ejemplo, si usted toma prestado un préstamo para comprar una casa y no paga, el que le presta el dinero le quita la casa porque no ha pagado. O le pueden quitar el carro, le pueden cortar la luz, le pueden cortar el agua, si no paga. Entonces, el préstamo conlleva un riesgo. La única razón por la que pedimos prestado es para gastarlo. Tiene un riesgo financiero. El problema es presumir que tenemos la capacidad de devolver y que no habrá sorpresas financieras en el futuro. Pedir dinero prestado siempre conlleva un riesgo. Entonces, hágase una pregunta. ¿Yo necesito esto que quiero comprar o lo quiero? Porque hay veces nosotros compramos cosas que queremos, pero no lo necesitamos. En el caso de Eva, ¿se acuerda usted? Dice que lo vio, dijo lo quiero y lo tomó. No lo necesitaba realmente. Entonces, aquí vemos unos consejos especiales que nos encontramos en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en Salmos capítulo 37, el verso, vamos a ver, Salmos 37, en el versículo 21, nos dice así. El impío toma prestado y no paga. O sea, la persona que es impía presta dinero y no paga, dice aquí. Más el justo tiene misericordia y da. Cuando usted ve a una persona en necesidad, no vaya y le preste dinero. Mejor si tiene algo para regalarle, le diga, mira, te regalo esto para que te ayudes. Porque si esa persona no le va a pagar, esa persona va a estar en deuda con usted y usted se va a sentir mal. Él también se va a sentir mal. El impío dice presta y no paga. En el caso de Eclesiastes, en el capítulo 5, dice así, versículo 5. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. En otras palabras, si usted hace un préstamo y promete que lo va a devolver esta semana y no cumpla, mejor es que no prometas. Si usted promete devolverle en un mes y no cumpla, mejor es que no prometas. Si hace un préstamo, asegúrese que tiene la capacidad de pagarlo y no prometa pagarlo. Sí, 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 te lo pago esta semana, la otra semana, el otro mes. Mejor es que no prometas. Porque si promete y no cumple, va a quedar mal. Y entonces ahora estamos en un doble problema. Entonces dice aquí, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Aquí estamos con las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28. Vamos a leer el versículo 15. 15 para que sepamos de lo que estamos estudiando. Dice aquí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Dios a tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te íntimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oiga bien, por no cumplir los mandamientos de Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¿Cuáles son esas? Mira lo que dice el versículo 44 y el 45, hablando acerca de estas maldiciones. Dice, hablando que el extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti, dice muy alto. En otras palabras, aquel que presta es siervo del que le presta. Ese esclavo del que le presta. Y con esto déjeme abrir un paréntesis y decirle, ¿se acuerda usted de las profecías financieras del profeta José, José el profeta? ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel quedó esclavo porque no pagaban impuestos? Y quedaron esclavos porque tampoco podían comprar el grano que José había almacenado para el tiempo de las vacas flacas. Entonces el pueblo de Israel se endeudó, se endeudó y se endeudó hasta quedar esclavo. Y así como fue con el pueblo de Israel, quedó esclavo. ¿Cómo? Primero porque no pagaban los impuestos y segundo porque se endeudaron tanto que llegaron a caer en la esclavitud. Dice aquí, podemos pedir dinero prestado con la idea de usarlo sabiamente, pero la tentación de gastar lo que tenemos incluso es dinero prestado puede causar algunos problemas muy difíciles. Dice aquí, sin duda el hecho de usar dinero prestado permite que muchos llevemos un estilo de vida que no podemos permitirnos, la tentación de pedir prestado. En otras palabras, hay gente que gasta más de lo que gana, se endeuda y vive esclavo de la deuda. Y este es un problema que también sucede con el creyente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los préstamos, con gastar más de lo que ganamos o con someternos a préstamos que tal vez no podemos pagar. Dice, una cultura de consumo, dice aquí, que afecta a ricos y pobres. Cuando nos vemos tentados deben buscar la provisión de Dios porque los préstamos pueden ser una maldición. No adquieras mal el mal hábito de pedir dinero prestado. Debemos aprender a gastar sabiamente y a cuidar el dinero de Dios y lograr que el dinero del mundo no nos domine. También existen situaciones especiales, como ya dije, en el caso de comprar una casa, un carro, pero si lo necesita. Si ya tiene carro, no tiene que tener dos, ni mucho menos dos casas. Teniendo sustento y abrigo, dice el apóstol Pablo, hemos de estar contentos. Tu pan y tu agua estarán seguros. Por lo tanto, hemos de tener cuidado con los gastos. Existe algo que se llama un presupuesto. ¿Cuánto está usted ganando? Supongamos que gana mil dólares. El 50 o el 55 por ciento de sus ingresos tiene que ser destinado para los gastos de la casa, el agua, la luz, el teléfono y todos los servicios. El 55 por ciento. Después vamos a hablar un poquito más. Recuerde que el 10 por ciento le pertenece a Dios y un 5 también que podría ser ofrendas adicionales a los diezmos. O un 10 por ciento para la caridad o para la iglesia y un 10 por ciento de los diezmos. Esto es muy importante conocerlo porque si usted tiene un presupuesto, no gaste más de su presupuesto, no gaste más de lo que usted gana. Tiene que administrar sabiamente los recursos que Dios les pone en sus manos para que no les suceda como lo sucedió a los israelitas. Se endeudaron tanto que llegaron a caer esclavos, llegaron a ser siervos por haber gastado más, por haberse endeudado más de sus capacidades. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice la lección con el tema que es la mayordomía y la gratificación instantánea. ¿Qué nos dice la lección? Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.